¡Suscríbete al canal! Los familiares y amigos de Carla y Jesús han llegado en una marcha de protesta hasta este lugar, el Salón Velatorio aquí en la funeraria Valdivia, Miraflores. Y como tú puedes ver, una gran cantidad de personas que se ha hecho presente en este lugar. Fila, fila, una fila larga de personas para expresar su pésame a la familia de estos dos jóvenes, Priscila. Lleno total, vamos a conversar con algunas de las personas aquí, familiares. Señor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Viniendo al velorio? ¿Es familiar? Amigo, amigo nomás, y me da pena que haya pasado estas cosas y como amigo aquí he de acompañar a la familia. Señor, ¿usted es algún familiar, amigo también? No, una amistad, soy amigo de la, una de las tías, de la Carla concretamente. Bueno, estamos realmente consternados por la situación y por ello vení un momento por lo menos a dar nuestro pésame. Gracias. Bueno, Priscila, es la posición de algunos amigos, familiares. Te comento que tanto Carla y Jesús se tiene previsto que sean, reciban cristiana sepultura en la tarde de este sábado en el cementerio Jardín, Priscila. Ambos están en la misma funeraria y tengo entendido que tienen ataúdes blancos, ¿verdad? Exacto, Priscila, por el problema del espacio reducido de esta funeraria nos es restringido ingresar mucha gente que se ha dado cita para despedir y expresar el dolor a la familia. Entendemos y respetamos el dolor de la familia de Jesús, la familia de Carla que está pasando por momentos tan dolorosos y el conocer la historia de los hechos duele más. Rubén, muchas gracias, volvemos contigo cuando la información así lo requiera. Un anuncio primero de una pareja desaparecida, la molestia de la gente, una discoteca con muchas irregularidades, una investigación que lleva adelante 18 días y termina con el hallazgo de los cuerpos de los dos jóvenes.